Continúan las medidas por parte de las instituciones municipales para esta preferia de Tuluá, esto con el fin de brindar espacios seguros a propios y visitantes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá adelantan trabajos de seguridad industrial en prevención y respuesta en los lugares concurridos para evitar que se registren accidentes que lamentar. La Calgata se va a caracterizar porque durante todo su recorrido tiene diferentes sitios acondicionados como palcos, graderías, inclusive casetas. Estos sitios se caracterizan porque son más o menos a determinadas alturas, porque son sitios donde van a concentrar cierta cantidad de personas. Nuestro papel a nivel de prevención y seguridad es verificar que estos sitios que se acondicionan cumplen con unas condiciones mínimas de seguridad. Desde el viernes en la tarde, el equipo de inspectores del Cuerpo de Bomberos harán un recorrido haciendo inspecciones a los lugares donde se acondicionarán los palcos, casetas, tarimas y demás para que cumplan con los requerimientos necesarios. Si de pronto algún sitio tiene algunas observaciones, caería pendiente para dar su respetivo aval. Hasta el día sábado, esperamos que el día sábado en horas de la mañana ya esté en su totalidad todos los sitios en condiciones óptimas para poder que podamos recesionar este evento de Cabalgata que de verdad es un atractivo de gran importancia para la ciudad. El subteniente John Freddy López dio a conocer los incidentes más frecuentes en esos eventos feriales. Hay que tener en cuenta que a veces hay personas que de pronto el tema de Cabalgata lo mezcla con licor y yo creo que aquí es donde se empiezan a presentar las dificultades que nos excedemos en el consumo de licor en donde pues normalmente empiezan a haber situaciones con personas que se caen, con animales que de pronto tienen dificultades durante el desarrollo del evento. Entonces son casos como muy comunes. La idea es que día tras día, y eso se ha ido notando, es que tengamos más cultura frente al evento de la Cabalgata, mucho respeto hacia los animales, mucho respeto hacia las personas que de una u otra forma están viendo el espectáculo y lógicamente también estas personas que hacen parte del espectáculo. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios dispondrá de ocho técnicos inspectores, aparte del personal de alistamiento, que estarán dispuestos en los cuartelamientos por si se llega a registrar alguna emergencia.